Significado de soñar con ramas de árbol Si un árbol representa la sabiduría, la estabilidad, y el conocimiento, las ramas nos descubren sus distintos aspectos. No es difícil ver en sueños, árboles que tienen al mismo tiempo ramas secas, verdes, rotas, o frondosas. Esto quiere decir, que mientras que algunas áreas de nuestra personalidad están alimentadas y cuidadas, existen otras a las que no prestamos la suficiente atención. Veamos algunos significados de soñar con una rama de árbol. Soñar con ramas de olivo, garantiza que estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos, o de cumplir nuestras ilusiones. Aparte de ser un símbolo universal de la paz, es un reflejo de los éxitos futuros que vamos a conseguir. Soñar con ramas rotas, se interpreta como las dificultades, y pequeños problemas, a los que deberemos hacer frente en un futuro muy cercano. Se aproxima una época inquieta y conflictiva, en la que tendremos que resolver situaciones, que hasta el momento habíamos manejado con facilidad. Soñar que caen las ramas de un árbol, o de varios a la vez, indica que nuestros proyectos no tendrán resultados inmediatos. Es más, se podría interpretar como posibles fracasos. Soñar con ramas en flor, anuncia un periodo positivo, y fructífero, para los proyectos más inmediatos. Posiblemente, nos espera una sorpresa, algo que deseamos desde hace tiempo se va a hacer realidad. Si en la rama están comenzando a salir flores, nos recuerda que no debemos precipitarnos, pues la paciencia tendrá su premio más adelante. Soñar con ramas secas que pisamos, representa murmuraciones, habladurías, y comentarios, no demasiado agradables. No debemos guardar silencio, pues involucrarán a todos aquellos que entonces nos acompañen. Soñar con ramas frescas, verdes y frondosas, principalmente las de olivo y palmera, que se utilizan tradicionalmente el domingo de ramos, son las que simbolizan con mayor claridad el triunfo de la vida, y del amor. Son además, un anuncio favorable de cara a las relaciones sentimentales, por lo que no es necesario que nos dejemos llevar por la desesperanza, ya que el amor, si no existe, aparecerá pronto en nuestra vida. Desde Curiosfera Sueños, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.